ah sí señor vamos a hacer otro nivel jajaja te pensaste que no te pensaste que se habían terminado a las tardes de hacer niveles en el juego último fantabuloso super mariano maker no por supuesto que no hacerlo seguir haciendo lo saque de las diferentes inspiraciones diferentes ideas algunas veces me llaman un poco más ejecutar unas que otras y bueno que le vamos a hacer señor tururú no es para dar a la pan pero no es y vamos a hacer un barrido rimba adiós adiós al subnivel también y esta vez no va a ser súper maya huerta va a ser esa es la pregunta el supermercado y quise decir trigo no va a ser de word pero para que otro espacio este vacío de game maestras yo voy a seguir esperando algún día tal vez super mario un poco de salta pared y para mi idea no quiero que se haya salta pared supermercados por mario de uno super 3d tal vez es hora de hacer uno en el estilo del super mario 2 ajá 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 ajáials super mario bros y va a ser castillo ahora la pregunta es cómo vamos a hacer porque ahora quiero hacer dos jugadores pero no quiero que tengan que ir a una pantalla de transición para poder jugar entonces lo que vamos a hacer es en principio esto e es simplemente para declarar un poco por así decirlo vamos a hacer esta base no va a quedar así el 100% pero quiero quiero así que así sea igual de todas maneras esto va a ser el final va a ser la salida final y aquí a ver una división perfecto una división y vendría a ser un cuarto acá hay seis cuadrados de diferencia antes entonces un dos tres cuatro cinco pero acá está bien algo así eso de referencia después vamos a ver qué es lo que podríamos llegar a hacer en fin de hecho esto primero vamos a hacer toda la base después lo vamos a ir borrando y agregando enemigos a medida que vamos haciendo más parte del nivel pero qué cosas qué cosas señor qué cosas y comienzan los juegos primero una otra cosa que las que quiero hacer es subir un poco la lava estoy constantemente el movimiento así señor y ya quedó algunas de las cosas que no preste mucha atención es como era era así ahora si terminamos con la lava y vamos a continuar con el nivel en sí ahí ya más o menos quedan claro de qué hay que utilizar las monedas para continuar la parte de los jugadores vamos a hacer así una bola gigante a ver quiero mantenerlo simple al principio montaron lo simple y después Y ah 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 por qué así va a ser más fácil por lo menos para que ama lo diferencia un poco de él cree 5 sobre 4 original hay un poco acá no llega de este lado no llega creo pero de este lado puede ser que se no se puede llegar a esto es una de las pocas cosas que habría que probar temas que como lo voy a probar esa es mi pregunta es no 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 trampas no 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 vamos Listo Pregunta es Ahora lo veo un poco Ese parece un poco bajo Se llega ahí Ahí va Esto se va también ¡Gracias! Esto es un poco grande Me parece Me queda un poquito ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? o no importa si llega una poca necesita a todos y acá vamos a es donde aparecen dos cosas efe la moneda acá y 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 Aún no tendré que darle la llave, ¿no? Ah, no tengo que usar esto. Esto no es muy constante tampoco, ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Esto es confuso a lo que lo pienso. Ah, porque no puedo copiar la moneda de rojo, de verdad. Vamos a hacer algo por vez. A ver, ¿verdad? 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 Ahí va, ahí se viene. Vamos a probar como con un jugador hasta acá. Bueno, eso no fue muy listo de mi parte. Y no, no me voy a decir. Para nada, difícil. Mmm, esto es un poco excesivo tal vez, pero, ¿eh? Mejor. ¿Verdad? ¡Lasmis sonemillas! ¿Verdad? 20 días. ¡Suscríbete! Y vamos a hacer la vieja y clásica que hace mucho no hago, pero vamos a hacerla ahora. Y por esto vamos a hacer esto primero. ¡Hum, hum! Ah, la parte estética es la más complicada siempre. A ver, salió la teoría. Quiero hacer que saque algo de ventaja. Pero luego de que se gane el poder seguir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ahí va. Ah, ahí va. Ah, ahí va. Ah, ahí va. Vamos a asegurar de que esto no lo rompa de casualidad. Ah, ahí va. 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 Un poco más arriba. Tal vez esté un poco más abajo. No sé. Hay un poco más abajo. Ah, ahí va. 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 ahí va hay que ver a pesar de poder hacer esto para que bastante pero no quiero ser muy largo no sé qué tan largo ya lo he hecho 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 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 21 No está Laquito Laquito La congelar ahí va y 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 vamos a hacer webs la primera el primer final y vamos a la salida guau guau ahí va volvamos atrás Adiós. 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 Creo que las monedas grandes están acá. Adiós. 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 supongo de que esto vaya a ser algo extremadamente fácil y tampoco difícil así que salga lo que salga ahora y e y y y y y fácilmente ahora ya porque si casi llegó la moneda tal vez a esto llegó la grana llegada así hola Vamos a ver qué tal. Sí, nada, es imposible. O sea, puede ser posible, pero no como lo yo, lo quiero. Ahora le voy a bajar una arriba de todo, ¿no? Cuando termine el... Ahí va. No, sería muy roto. O sea, sería muy roto en temas de... De que... Los Buenos Aires estarían expuestos a eso no es ir. Ah, avanzaba muy lento, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Se debe modificar. Está súper interesante, igual. No, 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 no. Y, al lado, el cambio... Lo que pasa que se tiene en la zona de 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 la zona ahí es un modo de la zona de la zona. Le precib 이런, sin embargo, es muy roto. Muy roto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Ahora me pregunto si es capaz de llegar, supongo que sí, pero... Ah, ahora tengo mi jugo, fuera. Ah, sé, listo. Primero, listo. Ah, ya. Ah. 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 a nada pero si está en el medio y 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 ¡Voila! 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 Esa última línea como que no sigo nada. Eh, nada por acá, nada por acá. No, 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 nada. No, nada por acá. No, nada por acá. No, nada por acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está el alaba todavía. Eso lo tengo que poner más abajo, de alguna manera. Voy a poner un filtro, eh. Voy a ver algo. No, adiós. Ah, ahí va. Bueno. La modificación número uno que quería hacer era esta. Segunda era esta. Voy a poner un filtro. 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 Ahí está Tortugas verdes Ahí está Ahí está A ver, de nuevo Pero esto va a quedar abajo Así se ven por lo menos estos Si no, la otra sería sacarlos Sacar un poco Pero No quiero La otra es Hacer una división aquí Ya está más elevada Pero acá, por atrás Por eso está este igual No es un problema Son monedas nada más En fin En fin Una última prueba De un solo jugador No es un solo jugador No es un solo jugador Ya Acá lo voy a hacer una pared tipo de advertencia. ¡Vapias! 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 Está muy loco Está muy bueno, ya sí, pero no Interesante, güey No, 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 no Interesante, güey Podría que dependiera un poco más de él De la flor de fuego, pero no Supongo que así está bien Es más Acaba de dar cuenta de eso En vez de hacer todo eso que hice No, ya he probado a shot, bah, he's just gonna shot it again, ok, good bro. Esto no se ve, esto tampoco. Esto va a ser más o menos igual, pero... Ahí va. No, ya no. No, pero... Ahora, ahora sí. Bueno, la parte de los dos jugadores, ya, la de un jugador digo, ya queda pronto. Ahora, quiero probar la de dos jugadores. A ver qué tiene. Pesitos de los dos Joico. Pesitos de los jugadores, ya que hay un jugador. ¿Qué pasa? Esta fluyendo Tienes derecho a que te liquido a dar Nice A ver Ahora empieza lo divertido Bueno Lamentablemente hasta que tenga un segundo jugador El que pueda probar cosas Antes de enseñar que será así Por suerte Que se yo Esto no va a ser lo complicado Lo complicado Es lo otro Si es que es complicado, tal vez no es complicado para nada Ups Fin detalle Bueno, esto no va a ser un problema Porque creo que... Pasando esto Ahí empieza lo interesante Y la pregunta es ¿Cómo? Lo voy a ejecutar Solo, no? Pará Pará Un poco más... Ahí va Ahí va, perfecto Creo que queremos evitar, ¿no? Ups No Lo he dicho Pepe 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 Veo, maldición Y bueno, nadie dijo que fuera fácil Y más, siendo una persona, robar algo de dos jugadores ¿Para qué? Pero ¿Cuál era? Luigi es el control que tengo arriba y Mario es el control que tengo abajo Ahí va Presionar los dos con el saltar Ahora, mi pregunta grande Sí Esa es una cosa Pero la otra Esto Pasarlo así nomás Bien Esa era una de mis preguntas más grande A ver si esto así Está un poco más arriba entonces Sí Y esto así lo puedo borrar Bien Porque esa era Mi verdadera pregunta Vamos por ahí Primero voy a liquidar esto Este si son dos personas es mucho más rápido Innecesario Pero el simple hecho de Que dos personas estén tomando el control es algo totalmente diferente Pero haciéndolo una Es completamente difícil Estoy intentando hacer un nivel funcionalmente Ligeramente con cierta dificultad Pero Pero Que al mismo tiempo No requiere la funcionalidad De dos jugadores A ver Si puedo hacer uno Ya está Ya sé que los dos funcionan Jaja Ahí va Mirá que bien Era Requiere menos coordinación De lo que pensé Mirá Ahí va Y Y No 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 Es fácil No es fácil Arriba es Luigi Y este es Mario Jaja Hay que coordinar también ¿No? Ah Dame No Casi Casi le tiró el fuego No A ver Siendo Va a decir Siendo chico Va a ser más fácil Luigi Pero era con Luigi El que le estaba intentando Así que No 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 Ahí va Ahí va Perfecto Entonces Hace Ah Por qué Ahora no me sale Antes Antes lo había hecho Perfectamente A ver No sé Tipo Se solapan No sé Ahí va Ahí va Ahí va Perfecto Creo que he esperado Porque había aportado Con ambos El saltar Perfecto 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 O sea No tiene mucha ciencia Acá directamente Puede pasar Ups Es la única parte Que requiere algo De coordinación Para así decirlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está acá Si estuviera arriba Si podría dividirse Pero en esta ocasión No Creo que ahí Ahí va Ahí va Perfecto No puedo saber El único pincel Que no le pega Pasar por arriba No tiene ningún sentido En este momento Esto se puede hacer así Y así De hecho No tiene ninguna funcionalidad En este segmento Del nivel Perfecto Esto es bastante sencillo Porque es un simple Salto moneda Y acá Ups Incluso De acá abajo Supongo Y eso no lo voy a cambiar Podría hacerlo Para más difícil Pero no tiene nada No Más bien Que me equivoqué De control A ver Están Están acostumbrados A que Mario Esté arriba Digo Que Luigi Esté arriba Ajá La posición tradicional Perfecto Ahí no va a dar el tiempo Porque no Podríamos recolectar Las otras También No Vos estás fuera Agarrando todas Las presas Y la llave Así que ya Ahí ya está A ver Vamos a volver Al modo normal Que ahí ya Con eso Ya he confirmado De que Uy ¿Dónde está Mario? Acá Ya he confirmado De que De que se pueden Agarrar todas Las monedas Así que sí Bien Básicamente Lo único que estoy haciendo Es Hacer De uso Hacer de uso Los saltos Nada más Y los saltos ¿Cómo es? Los saltos Coordinados O Simplemente Ayudar al otro Empujarlo Y Está bueno Porque En cierta manera Estoy lentamente Integrando El modo Cooperativo Al juego Por así decirlo O sea Con cada nivel Que estoy haciendo Que Es una vez Cada tanto Pero está Y me gusta Ese modo O sea En el anterior Simplemente agregué Ayudar al otro A saltar más alto Y en este estoy Un salto Coordinado Para llegar A otras A otras áreas De ciertas maneras Acá está Una pelea doble Y se terminó Historia Vamos a poner esto acá Simplemente Por Por Simple Producción Esto me preocupa Un poco A ver No me voy a mentir Ah está Ahí lo frena Igual Se le voy a dejarse Eh Está Perfecto Bueno El nivel Está terminado Así que está A darle Sin Espera Es 50 51 52 Ahí va 52 52 Ahí va Aquí Venía Eso Ahora rice está bueno el significado de que es la lavaba que yendo hacia arriba la tubería y haga el salto doble i pam 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 de hecho tengo otra idea para otro nivel pero no lo voy a hacer ahora en un estilo muy similar pero como que más y 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 vamos a la subida y 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 por apurado ea Pequenísimo detalle, me olvidé que es gigante, creo que le extendía al tamaño más grande que es posible, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.